Hola chicas, bienvenidas a mi canal. Yo soy Mónica para las que no me conocen y hoy les traigo un colaborativo con mi amiga siempre chula. Estoy colaborando con ella otra vez, pero esta vez estamos trayendo un maquillaje colores pasteles. Quise traerle esta propuesta, esta es mi propuesta mía que es un maquillaje con verde y azul agua. Como tipo colores pasteles, pero también como que le hice como con más profundidad, con colores más fuertecitos, pero aún todavía usé color pastel. Usé la paleta First Edition de BH Cosmetics. Durante el video les voy a estar enseñando las cositas que usé para que ustedes tengan una idea de que colores usé y si ustedes tienen algunos de estos productos, está padre. Y pues si chicas, sin más que decir, las dejo con el video. Espero y les guste. No se olviden de darme like, comentar y compartir. Si ustedes quieren, me haría muy muy feliz si compartiera mis videos. Le quiero mandar un saludo a una chica que siempre, siempre, siempre está allí, dándole like a mis cosas en Facebook, que es Alma, Almita y Barra. Le mando un beso. Casi no estoy en Facebook, donde estoy más es en Snapchat, pero cuando posteo algo, casi la mayoría de las cosas que posteo ya le da like. Siempre, siempre, ella tan linda, tan linda. Muchos de ustedes ya también la conocen por Facebook. Y sí chicas, chicas ya saben, cualquier petición que ustedes tengan, yo con mucho gusto se los voy a hacer. Yo sé que algunas de ustedes ya me han pedido algunos videos. Primero voy a estar tomando un pedacito de tape. Le voy a quitar un poquito de pegamento, haciéndole así para que no sea tan pegajoso. Para el momento de retirarlo, no me jale mucho la piel. Y lo voy a estar poniendo diagonal. De aquí, uniéndolo con la ceja. Y de esta manera. Voy a estar usando la First Edition de BH Cosmetics. Bueno, yo voy a estar usando esta paleta de First Edition de BH Cosmetics. Voy a estar usando estos diferentes tonos de verde durante el video, el tutorial. Y también voy a usar un color café y negro para hacer el delineado en sombra. También voy a estar usando este color aqua, un color pastel, digamos. Es un color muy bonito. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.